La independencia de México Sé bienvenido a tu canal Megóforo Iniciamos La independencia mexicana fue un proceso de varios años. Inició con la invasión francesa a España en 1808 cuando se produjo en el virreinato principal, en el virreinato de la Nueva España una enorme crisis política. Ese mismo año, en 1808 los españoles independentistas Francisco Primo de Verdad y Ramos y el fraile peruano Melchor de Talamantes inician la independencia de México. Ojo, no fue Hidalgo Fueron Francisco Primo de Verdad y el peruano Melchor de Talamantes Y efectivamente derrocan al virrey José de Iturrigaray Has de saber que oficialmente se dice que la independencia inicia con el grito de dolores el 15 y el 16 de septiembre de 1810 y que concluye el 27 de septiembre de 1821. Aquí el único dato que es cierto es la fecha de conclusión que fue el 27 de septiembre de 1821. Por lo que es absurdo celebrar el 16 de septiembre el día correcto a celebrar son los días 27 de cada año ya que se celebra cuando se consigue algo cuando se logra algo cuando se cumple un objetivo no cuando se inicia es como que los atletas festejaran participar en una carrera y no solamente si la ganan las medallas se le dan al primero y segundo y tercer lugar nunca se le da una medalla a los perdedores aquí es como celebrar algo que no concluyó no se inició en ese día y no se debe celebrar. Has de saber que Hidalgo dio el grito de dolores que no fue el único ya que desde 1799 con la rebelión de los machetes había múltiples voces en alto que clamaban por la independencia de México de España. Ahora bien cuando Napoleón invade España se termina de facto el imperio español España está en ruinas vencida no tiene ya poder. La lucha de Hidalgo duró únicamente 10 meses la independencia duró muchos años no fueron 10 meses esto es Hidalgo ni inició ni terminó la independencia y su motivo de rebelarse fue el aprovechar que ya llevaba México 9 años de sequía y hubo una hambruna que había matado alrededor de 300.000 personas y todos de castas inferiores hechos ocurridos en el Virreinato de la Nueva España. Recordemos que cuando Andalucía cayó en manos de los franceses es decir cuando toda España se encontraba vencida y en poder de Napoleón en 1810 la iglesia dio la orden a todos los sacerdotes en América para que fueran en contra de los intereses franceses Hidalgo siguió esa orden por lo cual el inicio de su lucha no fue por la independencia de México en resumen la independencia de México es un total mito Hidalgo no buscaba la independencia solo buscaba que los criollos como lo era él tuvieran más privilegios y además España tenía ya muchos problemas con Francia y no podía continuar de tratar de mantener su poder en la Nueva España por ello le concedió la independencia a México no porque quisiera por capricho o por otras situaciones sino porque no podía ya no tenía ejército ya estaba vencida estaba totalmente destruida por Napoleón España no tenía poder no gobernaba por consiguiente no había quien impidiera la independencia de México por lo cual la independencia fue un efecto de la derrota española a manos de Francia y te aclaro que existe la falsa creencia de que cuando Hidalgo da el grito de Dolores lo hace arengando al pueblo con una imagen de la Virgen de Guadalupe te aclaro esto es falso la realidad sucedió que al pasar por una población tiempo después de iniciado y del grito de Dolores y todo eso tiempo después tomó la imagen de la capilla del lugar ya que se estaba incendiando la capilla y fue porque no quiso que el fuego abrazara la imagen de la Virgen entonces fue y la tomó y de ahí se fabrica toda una leyenda mítico-religiosa aclarando que quien quemó esa capilla y esa población fueron las huestes de Hidalgo fueron los independentistas el ejército de Hidalgo y se mitifica esta acción con el único fin y propósito de nombrarlo de manera unilateral sin bases suficientes el padre de la patria honor que claramente no merece muchos saben que Miguel Hidalgo no era un sacerdote ortodoxo que tenía ojo más de una amante y por lo menos Hidalgo tuvo cinco escuchaste bien cinco hijos pero pocos saben que también permitió que se cometieran y él mismo cometió crímenes atroces que disfrutaba matar con saña a sus enemigos que se enemistó con sus aliados y que más de una vez olvidó que su causa porque se trató de justificar no fue esa su causa pero después abordó la causa de la independencia de México por conveniencia por practicidad pero tomó esa causa no en un inicio sino después de su inicio se debe conocer el lado diferente oscuro del más popular héroe de la independencia para conocer la realidad no hay que hablar de la infantil y cándida ficción de la historia relatada en los libros de texto gratuitos ya que más bien son un cuento sino también de los desmanes que cometiera Hidalgo de su lado oscuro de su permisibilidad para que los insurgentes cometieran saqueos y asesinatos de inocentes sus titubeos en las batallas su falta de pericia como estratega militar su ineptitud te diré que una vez iniciada la lucha por la independencia de México se dice que Ignacio Allende quiso asesinar a Miguel Hidalgo producto de fuertes diferencias desde el inicio de la lucha armada se dice que el capitán le criticaba al cura que permitiera los excesos y el saqueo de su tropa que Hidalgo no procuraba organizar un ejército pequeño y que no lo disciplinaba y también el por qué se retiró de la ciudad de México cuando pudo haberla tomado y por qué se ensoberveció algo que no se menciona porque neciamente se le quiere nombrar el padre de la patria cuando no lo merece a ver explíqueme usted cómo es posible que un sacerdote luchador social iniciador de la independencia y que se le dice el padre de la patria se haya nombrado a sí mismo alteza serenísima y permitiera la matanza incluso también de españoles Hidalgo Hidalgo era un hombre de mucha luz divertido amante del teatro culto sensible a los problemas sociales brillante pero también un ser humano con conflictos internos depresiones y caídas algunos lo ejemplifican como un viejito bonachón más alejado de la realidad no es cierto Hidalgo era un hombre acaudalado que como muchos se vio afectado por las ambiciones de la corona española con impuestos absurdos que los despojaba de sus riquezas y los despojos de los españoles sobre los criollos como lo era Hidalgo fue una de las principales razones por las que Miguel Hidalgo se unió a la causa insurgente se unió no inició él no fundó la causa insurgente él se unió para emancipar a México de España Hidalgo nunca buscó la conspiración nunca buscó la lucha insurgente sino que fue la conspiración quien lo buscó y fueron por él porque era un personaje querido por todos los estratos sociales pensaron que podría traer a la causa a los hombres ricos y poderosos de la nueva España que podrían estos a su vez aportar dinero y ejércitos que habían formado en sus haciendas así gracias a su carácter lúdico y extrovertido Hidalgo encabezó ojo a claro solo 10 meses de la primera parte del movimiento independentista y tras una serie de derrotas hay que reconocer por su ineptitud como militar fue capturado y fusilado en Chihuahua en 1811 por su ineptitud la ineptitud se ejemplifica cuando no quiso tomar también la ciudad de México Hidalgo estudió Náhuatl para ir a las comunidades más lejanas a confesar a los indígenas abrió empresas de cerámica y otras artesanías para dar empleo a las poblaciones más pobres pero al iniciar la batalla descubrió esa otra parte oscura y terrible de sí mismo algunos argumentan que a quien le corresponde el título de padre de la patria es a José María Morelos que era otro sacerdote y aprendiz de Hidalgo pero que algunos consideran superó al maestro Morelos efectivamente también era un ser humano de aquellos tiempos porque en aquel tiempo incluso el papa tenía amantes esposas e hijos también los sacerdotes tenían amantes esposas e hijos Hidalgo y Morelos no eran la excepción Morelos también tenía hijos y otros oscuros secretos no era un hombre impólito pero era el máximo estratega del movimiento máximo estratega a él le debemos la mayoría de las victorias de la época no a Hidalgo que era un inepto en su tiempo bueno Hidalgo luchó contra la esclavitud contra las castas y la extrema pobreza que aquejaban a la mayoría debemos reconocer que el México de hoy es distinto pero algunas carencias permanecen otra cuestión la buena voluntad no significa el éxito el éxito lo consigue quien se prepara para ello Hidalgo no estaba preparado para el éxito recordemos la pérdida también porque hablamos de la transformación del México de aquella época a nuestra actualidad y decimos que algunas carencias permanecen carencias tales como la actitud de nuestros gobernantes recordemos la pérdida de la isla Clipperton a manos de Francia o la desaparición de la isla Bermeja frente a Estados Unidos solo por mencionar algunos hechos en quien gobierna México quien lo hace no lo hace defendiendo los intereses nacionales festejar los hechos medulares de la historia es algo bueno pero solo que debe reconocerse a los verdaderos héroes dando honor a quien honor merece y en las fechas y días correctos los días del triunfo no los días de derrota y tampoco los días de inicios frustrados porque de nada nos sirve opiniones habrá muchas tú qué piensas tu amigo Megóforo hasta pronto chau